El Ayuntamiento Municipal de Cotuí, en el 2019 seguimos trabajando de manera incansable. Solo en la primera semana del mes de febrero hemos iniciado cuatro obras en igual número de sectores anheladas por sus moradores. Puente Cajón en la cañada frente a la escuela del sector Las Flores, aceras y contenes en los sectores La Llegua, La Gaveta y el sector La Altagracia. Le damos la gracia por habernos acogido nuestros reclamos para la construcción de los puentes Cajón en esta cañada. Nosotros nos sentimos llenos de júbilo, así que gracias a nuestra honorable alcaldesa. La alcaldesa se comprometió con ello de que en esta primera semana de febrero iba a dar el primer picasso y hoy es una realidad. El compromiso de nosotros con este pueblo es dejar estos sectores todos asfaltados.